Música Nos encanta que nos estén acompañando, continuamos en Real y Medio desde el kiosco El Saladillero Maracaibo, capital del Estado Zulia, llevándoles a ustedes esta confrontación entre lo que es, lo que dicen los medios y lo que dicen las voces de la calle, las voces que están metidas en el proceso completo. Estamos hablando con Michelle Mendoza, ella es la coordinadora de la gran misión Saber y Trabajo en el Estado Zulia, y también con René Rincón, él es el jefe de producción textil también en el Estado Zulia. Tema, el gran plan de desarrollo textil que lleva a cabo en todo el país, poder popular y el poder constituido. Estamos hablando del gobierno nacional y también de las organizaciones del poder popular, en particular los comités locales de abastecimiento de producción, los consejos comunales, las cooperativas, empresas de producción social, etcétera, etcétera, de propiedad directa, indirecta, etcétera. Bien, hace un rato estábamos conversando de quiénes son los beneficiarios, o quiénes van a ser los beneficiarios y beneficiarias de este proceso. Estamos hablando fundamentalmente, quiero hacer un énfasis para que quede más clara y precisa la idea, estamos hablando fundamentalmente de quiénes van a ser los primeros beneficiarios, van a ser las escuelas públicas, niños de escuelas públicas, de cuáles escuelas públicas, todas las del país, de las de educación inicial en primera instancia y luego primaria, quiero que aclaren eso, por favor, para que entonces continuemos. La gente que, por ejemplo, tiene un niño estudiando en un colegio público, digamos, en una zona de bajos recursos, de muy bajos recursos, va a recibir, efectivamente, va a tener la oportunidad de recibir ese kit escolar para sus niños. La gente que estudia, o que tiene niños estudiando, por ejemplo, en una escuela privada, que hacen, como dice, dijo Michelle hace un rato, el esfuerzo de colocar a sus niños en una escuela privada y pagar por ello, tendrán oportunidad. Tienen un niño en educación inicial, por ejemplo, tendrán oportunidad. O los que tienen niños en escuelas subsidiadas, por ejemplo, el tipo Fe y Alegría o Arquidiocesana, también van a tener la oportunidad. Es eso, entonces, lo que quisiera que aclararan. Sí, mira, como primer punto, es importante aclarar que nosotros, a nivel nacional, vamos a atender el 30% de la población estudiantil de todo el país. O sea, esto incluye escuelas, obviamente, de la población total, entre escuelas públicas y privadas. Nosotros vamos a atender el 30% que comprenden nuestras escuelas públicas, con la llegada de estos kits. Obviamente, en todos los estados se prioriza a través del INE. Nosotros recibimos una data de las parroquias que son realizadas, que son donde hay mayor índice de pobreza extrema. Y allí nosotros hemos hecho las asambleas en todas las escuelas públicas que ameritan ser priorizadas por el plan. Ese es un proceso de distribución, esa es una vía de distribución a través de las escuelas. Es por eso que nosotros priorizamos, porque el inicio de clases lo ha anunciado el ministro del Poder Popular para la Educación, que inician en el mes de septiembre, exactamente, bueno, a finales del mes de septiembre. Nosotros, nuestra producción, hemos priorizado, obviamente, la fabricación de los kits que van para inicial y primaria, porque son quienes ingresan primero, quienes regresan a clase primero, y la idea es que ellos regresen a clase con sus uniformes nuevos. Ahora, también está la parte de Educación Media, Media Técnica, que también nosotros estamos produciendo los kits para esa etapa estudiantil. ¿Qué vendría después? ¿Qué vendría después? Entonces, después en unos escasos días, estamos acelerando nuestra producción para cumplir con la meta de distribución en las escuelas. ¿De primero a quinto año? De primero a quinto año. En el caso de las escuelas técnicas públicas, de primero a sexto año. Entonces, ¿qué pasa? Esta atención de, bueno, el 30% de toda la población estudiantil, vamos a atender a las escuelas públicas. Pero también vamos a tener otra vía de distribución, que son las bases de emisiones, los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, vamos a atender los corredores de Barrio Nuevo y Barrio Tricolor, comunes, consejos comunales, a través del otro porcentaje que vamos a tener de distribución. Esto entra dentro del 30% que nosotros vamos a atender de población estudiantil. Puede ser que lleguemos a un urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, pero hicimos una vivienda donde existan más de 3, 4 niños y 2 o un sueldo mínimo. Pero también puede suceder que lleguemos a un urbanismo o a una vivienda donde esté, bueno, un niño que quizás a lo mejor esté estudiando en una escuela de las arquidiocesanas, que son escuelas que vienen subsidiadas y que el padre generalmente hace un esfuerzo y lo tiene allí porque, bueno, le gusta la comunidad del colegio, pero que si bien hace el esfuerzo de tenerlo allí, no tiene para comprar tampoco el uniforme costoso. Entonces, esa es la otra vía de llegar. La idea es que todos los chamos puedan tener estos uniformes, puedan adquirir y los padres más allá puedan adquirir el uniforme. Es importante resaltar que el plan no es un plan mercantilista, donde el Estado no quiere lucrarse de alguna manera. Como lo dijo el compañero René, nosotros pensamos poder adquirir los uniformes comprados afuera, pero decidimos que el pueblo produciera para incentivar la organización, uno del poder popular, para incentivar la producción en el marco del quinto vértice, que es la economía, incentivar la economía social y socialista. Esa es la principalidad del plan. Además que estamos en democracia participativa. Exacto, y tener lo que siempre el comandante Chávez ha venido teniendo como una bandera de lucha, que es jugársela todas con el pueblo. Errar y si erramos, lo erramos, lo hacemos con el pueblo. No lo vamos a hacer como lo hizo la derecha en otros momentos, en la cuarta, que erró con la empresa privada y el pueblo siempre estuvo allí pisoteado. Y lo seguirá haciendo siempre que tenga la oportunidad. Por eso nosotros estamos aquí dando la batalla con esto. Ya que mencionaste nuevamente a las productoras y productores del Poder Popular, vamos a aprovechar de compartir con ustedes una experiencia desde el Estado Barinas. Hay un clark textil que se llama El Molino, y desde allí vamos a escuchar el testimonio de Eli Johanna Campos, que también es parte de todo ese movimiento del plan de desarrollo textil y los comités locales de abastecimiento y producción. Adelante. Empecé cosiendo para mis niñas, pero siempre veía a mis niñas con sus vestidos hermosos y en Navidad veía a las otras niñas con sus vestidos pequeños, entonces opté por coser también a otras personas para ayudar a personas de pocos recursos que no tienen para vestir a sus niñitas. Y es más bonito ver una sonrisa de un niño que el dinero que uno se gana. Entonces ahí me dediqué a coser también a la comunidad, a la gente de pocos recursos, que es su franela, que es su licrita para su niña, que es su franelita. Y me gustó y ya tengo como siete años en eso. Hacemos monos, franelas, vestidos, con bordados tejidos, en adornos flores tejidas. Decidimos ir a una mujer y ofrecernos nosotros como colaboradoras para ayudar con la revolución de hoy en día. Vamos a comenzar en el INSEE sacando los patrones. Luego de los patrones, ya sabemos, ya nos mandaron por correo, el kit cómo va a ser, que es mono, dos monos, franela roja, dos chemis, dos monos, son seis piezas por cada kit. Estamos aportando en el sentido de que hay una guerra, que todo es muy caro y hay gente que de verdad no tiene para comprarlo. Entonces queremos aportar de que aquella gente que no pueda logre obtener el producto, que es la ropa estudiantil, y para que todos esos niños cuando entren a clase vayan con su sonrisa y su ropa. Es nuestra Venezuela y hay que seguir adelante y luchar por nuestra Venezuela. Yo creo en Venezuela, yo creo en mi país. Excelente testimonio de Eli Yohana Campos desde el Estado Barina. El CLAC textil se llama El Molino. René, experiencias bien interesantes, la que estamos viendo. ¿Se va a quedar hasta allí? Es decir, ¿vamos a producir solo uniformes escolares o ese plan de desarrollo textil lleva mucho más allá? Sí, por supuesto, como te decía al principio, la idea era activar el aparato productivo. Nosotros cumplimos la misión, porque se va a cumplir, eso está más que sobredicho. Cumplimos la misión de la producción textil, ya lo distribuimos, se cumple esa misión e inmediatamente quedamos activos ya todo el aparato productivo textil para, porque ya el presidente lo anunció, ya se aprobó una parte de eso, para la fabricación de la ropa de los niños en diciembre, del estreno de los muchachos en diciembre. Sumamente importante, porque imagínate que ahorita golpea el bolsillo, lo que es la parte muy importante, que es la educación, los uniformes escolares para los niños, pero tenemos ya a corto plazo, también lo que es la ropita del estreno de los muchachos en diciembre. Imagínate toda la especulación que existe en el mercado capitalista, ya, y con esta guerra económica, pues no queremos ni imaginar cómo va a ser en poco tiempo. Entonces ya, visionando el presidente Maduro, nuestro comandante también, tomó la idea de no desactivarnos, quedarnos allí e inmediatamente pues arropar lo que es esa demanda tan tremenda que vamos a tener en el mes de diciembre con la ropa de los niños. Y después viene el carnaval. Claro, porque si no va a haber, yo me imagino que habría un salto. Sí, fiel. Se puso a producir a la gente, hubo un gran movimiento, la fuerza productiva generando mucho movimiento y de pronto, ¡pum! Sí, correcto. No va a haber ese bajón porque ya se está trabajando en diciembre pero también hay que trabajar para el resto del año. Correcto, esa es la idea. Pero es que ya todo queda engranado, todo queda conformado, todos los socios productivos, las unidades de producción, las textileras, las mixtas, todos van a quedar ya identificados en espera de eso porque la idea es producir la ropa de diciembre pero también quedar activo para cualquier tipo de demanda porque, como te decía al principio, solo produciendo, distribuyendo, nosotros podemos lograr hacerle frente a esta guerra que no... Y sin duda lo vamos a lograr. Pero además de eso, está quedando nuevamente muy claro, a ver, ¿quién puede tener dudas de la importancia que tiene para el Estado venezolano, para la Revolución Bolivariana, la educación? Cuando los niños reciben las canaimitas, reciben una... ¿La palabra se me fue ahorita? ¿Mini computadora? Sí, una mini laptop. Una mini computadora, una mini laptop, gratuita para su enseñanza con programas ya precargados hechos por el gran proyecto Canaima. Además de eso, la posibilidad de que si están en escuelas bolivarianas también reciban su alimentación. Alimentación. Además de eso, educación gratuita. La educación como tal, gratuita para las comunidades, para todas las familias. Pero además de eso, el uniforme escolar. Y entonces se pierde de vista. Efectivamente estamos hablando de que el plan de desarrollo textil apunta a lo que viene siendo desde hace mucho tiempo el gran esfuerzo del gobierno bolivariano de lograr que la educación sea gratuita y de calidad y que, por supuesto, eso mejore la calidad de vida de todos los habitantes del país. Claro, que cada día de nuestro sistema de educación pública estén más chamos, cada día ya menos chamos sin escolarizar, porque no tengan la posibilidad de ir a la escuela, porque su mamá, su papá no tienen para comprar, bien sea, o el uniforme, los útiles escolares, porque también estamos generando esa línea de atención. Desde gobernaciones, alcaldías con las ferias escolares se está generando la atención de útiles escolares a más bajo costo. Obviamente que la economía del país está creciendo y no podemos esperar que a lo mejor un útil, ahorita, un útil escolar cueste lo mismo que costaba hace cinco años porque de eso se trata el proceso de evolución y de nuestro autoabastecimiento. Pero sí es importante que el gobierno bolivariano, el gobierno revolucionario ha venido haciendo durante muchísimos años, exactamente 15, 17 años que ya llevamos al frente, tener la gran responsabilidad de siempre cuidar los intereses del pueblo. Y obviamente con los CLAP textiles, con este plan de desarrollo textil, estamos logrando un gran saldo organizativo tanto en lo político como en lo social. Estamos generando una gran atención social y lo importante es que estamos sentándonos, estamos escuchando al pueblo, estamos escuchando lo que piensa la madre que está de repente sentada en una máquina, estamos solucionando varios problemas, el de que los chamos no tengan su uniforme, pero que la señora haya estado durante seis meses, siete meses sin trabajar porque solamente lo que hacía era agarrar uno, dos, tres ruedos a la semana, eso es una realidad. Y nosotros ahorita estamos dando empleo todos los días, todos los días sale una producción para ponerse al servicio del armado de los kits escolares, todos los días nosotros hacemos recolección de un parte diario, de lo que vamos teniendo, de cómo vamos en la meta, todos los días llamamos al productor, todos los días vamos y visitamos, sabemos las experiencias que hay, si de repente se va a ver una máquina, estamos en ese proceso y la idea es poder nosotros garantizar el resurgimiento del área textil como una potencia económica en el país, que no solamente seamos un país exportador de petróleo, lo textil y lo comunal y además el proceso de producción de otros rubros, pues estamos a través de los mercados comunales, también con la producción de implementos de limpieza que es otro vértice también que tenemos, producción de productos de higiene personal, de limpieza, estamos con los rubros, con el porcino, estamos con la carne, con los rubros, bueno, con los huevos, con el queso, o sea, estamos ahorita de verdad en un resurgir del pueblo, el pueblo está atendiendo el llamado del presidente Nicolás Maduro, estamos acompañando el proceso, nos están acompañando a nosotras las instituciones y lo más importante es que ahorita se está creando esa vinculación entre el pueblo y la institución, nosotros ya no es como antes que la cuarta tenía la institución como un ente donde el pueblo no podía llegar, eran entes inalcanzables, hoy nosotros nos llamamos ministerios del poder popular porque nos debemos al poder popular, nos debemos trabajar en acompañamiento al poder popular. Bueno, ¿sabes de alguna experiencia René diferente a esta en el país donde la empresa privada esté tratando de ayudar a las comunidades a que compren sus uniformes escolares a un precio accesible? ¿sabes de alguna gobernación o alcaldía de gente de derecha que no es oposición porque si están en la alcaldía o en la gobernación están en el poder? ¿Qué haya hecho algo parecido? No, mire, solo en Venezuela es posible, solo en un gobierno revolucionario es posible, el comandante nos enseñó que solamente con el pueblo y junto al pueblo es que podemos salir al frente de las dificultades. Eso está claro y nosotros ya lo hemos interiorizado, el pueblo también está claro y eso hay que decirlo de esta manera, si habrá gente que se habrá dejado engañar o porque la misma presión pues lo lleva a eso que es la parte económica pero estamos totalmente claros que solo esto es posible en revolución y en socialismo como decía el Che, el Che decía mire, cuando lo extraordinario se vuelve ordinario entonces estamos en revolución pero también es bueno hacer un acotamiento cuando lo ordinario se vuelve extraordinario también es importante resaltar los hechos y los logros que hemos logrado dentro de esta revolución porque en ninguna parte del mundo te hacen una vivienda y te la entregan sin nada a cambio en ninguna parte del mundo te entregan una canaimita para que estudies o te dan los uniformes escolares a un precio accesible o te dan una tablet en la universidad o tienes derecho a créditos donde por lo menos se puede controlar la tasa cambiaria donde tú puedes optar un crédito y no te abogar los intereses ni en la plusvalería de un producto pues solamente todo esto es posible dentro del sistema revolucionario dentro de un sistema social perfecto bueno ya no nos queda nada más que darle las gracias a Michelle gracias a ustedes gracias a René igual de verdad miren nosotros confiando en el pueblo venceremos ese es nuestro eslogan de verdad venceremos junto al pueblo así mismo es bien ya lo que nos queda es esperar los uniformes y ver a los muchachos ya montados en sus clases de todos los días a todos ustedes queremos darle las gracias también por habernos acompañado desde acá desde el que por serradillero en Maracaibo y les repito no se pierdan la excelente programación que todo el tiempo a toda hora cada minuto nos presenta vive el canal del poder popular siempre resaltando lo que son los valores patrios pero además de eso lo que es la construcción del poder popular en esta nueva etapa de la revolución que nos va a permitir construir la patria socialista que estén muy bien y no se olviden Real y Medio todos los sábados a las 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde llevando la confrontación entre la realidad y lo que dicen los medios que estén muy bien gracias Michelle gracias con real y medio con real y medio compré una chiva la chiva tuvo chivito tengo la chiva y chivitos con real y medio con real y medio con real y medio compré una pava la pava tuvo pavitos tengo la pava y pavitos con real y medio con real y medio con real y medio compré una burra la burra tuvo burrito tengo la burra y burrito Con real y medio, con real y medio